¿Cuáles son los diferentes tipos de mate, los diferentes tipos de termo, las termeras, las bombillas? Es como una moda, porque cada stand tiene un diseño distinto, colores distintos, texturas diferentes. La verdad que quiere decir que hay gente atrás viendo cuáles son los hábitos de los consumidores. O sea que hay innovación, hay estudio, hay inversión. Y por otro lado, una bebida tan versátil, que se puede tomar frío, caliente, con limón, con chullo de todo tipo, con diferentes sabores. Hasta helado de mate hemos tomado, ahora tragos con alcohol también. Así que una bebida fantástica, somos los primeros exportadores mundiales de yerba mate. El año pasado exportamos más de 90 millones de dólares, este año las exportaciones también vienen a buen ritmo. El principal destino es Siria, atrás viene Chile, atrás Estados Unidos, pues se están explorando otros mercados. Y todo eso significa que vendiendo yerba a esos países generamos empleo e innovación, inversión en todo el país. Así que una gran bebida nacional y que genera mucho en la Argentina. ¿Y portas adentro la presencia de matear en Buenos Aires? ¿Qué significa en una ciudad tan cosmopolita como Buenos Aires? Y bueno, esto, fíjate vos, porque realmente lo que decía Alberto más temprano es verdad. Al principio nos contaban que no sabía si iban a andar, no a andar, si iban a gustarnos. Pero evidentemente, bueno, el mate, creo que todo el mundo toma mate, ¿no? Es raro que alguien no tome. Y bueno, y esto genera lo que estás viendo. Estábamos viendo cómo hay intervenciones en la cultura, en la pintura, en el diseño. La verdad que es muy interesante lo que vimos. La verdad que es muy interesante lo que vimos.